Los representantes de Guinea Ecuatorial en los Juegos de la Francofonía que se desarrolla en la República Democrática del Congo ya han iniciado con la preparación de cara a la fase preliminar que inicia mañana. Según el programa emitido por el comité organizador, la primera modalidad en competir será la lucha tradicional, y el próximo lunes lo harán los atletas de atletismo que han intensificado su puesta a punto de cara a la fase preliminar, según ha manifestado el entrenador Manasís Mbamicha. Durante el entrenamiento, los atletas han trabajado la activación muscular. Se prevé que mañana prosigan con las tácticas con el objetivo de superar la primera ronda. A pesar de que la afición está lejos de Congo, el técnico ha pedido el apoyo de la afición ecuato-guineana durante la competición.